Música Llevamos alrededor de 5 o 6 horas caminando y bueno, la situación que está ahorita con la pandemia nos llevó a esto, a emigrar nuevamente a nuestro país en vista de que el presidente Iván Duque dice una cosa, la alcaldesa dice otra que no se iban a cobrar los arriendos, pero en ningún momento mencionaron a los venezolanos entonces nosotros tomamos la decisión de irnos Cada uno tiene su profesión, nos vinimos con la idea de luchar, de seguir a la salida adelante en medio de la situación que se está viviendo en Venezuela si hay ayuda por parte del gobierno, pero no la necesaria por eso nos vimos la obligación de venir a este país y ver qué sucedía Lamentablemente sucedió lo de la pandemia, se escapa de las manos de cualquiera y bueno, nos toca regresar no queremos, pero nos duele, bueno, yo venía por el camino llorando en mitad de que las personas se me acercaban, me daban jugo, agua es fuerte, pero tenemos que hacerlo, no hay de otra no queremos, pero no queremos, pero no queremos, pero no queremos Gracias.